Bueno, voy empezando. Ahora me presento. Bueno, es un poco raro presentarse a uno mismo. Soy Xavi Taberna. He estado trabajando para la Federación Española de Piraguismo durante estos últimos casi 20 años. Empecé en 2001 colaborando como ayudante entrenador y haciendo lo que podía. Salía de mi propio trabajo y pedía vacaciones para irme con la Federación a hacer eventos internacionales. Y poco a poco me fui integrando en el equipo técnico y hasta hace poco más de un año, año y medio, que lo dejé. Tras volver de Tokio, decidí dejar mi vida como entrenador y emprender otros proyectos un poco más apartados de la alta competición. Y bueno, hoy en día estoy trabajando de vez en cuando para la Federación como freelance. Estoy tratando de ayudarles en lo que puedo a la hora de establecer formas de analizar todos los recursos de vídeo y así que se van generando a lo largo del año. Pues ayudándoles a organizar eso, tratando de hacer una especie de catálogo común de vídeos para todos los técnicos para que puedan compartirlos entre ellos. Diseñar programas de software de análisis y de reportes de competición y además he estado echando una mano este año con el tema del streaming en competiciones de interés nacional. Así que bueno, lo dejé, pero esto tiene, como siempre, pues tiene como una especie de, es como un agujero negro que te sales un poco pero luego te vuelve a tragar. Así que bueno, después de cuatro Juegos Olímpicos lo dejé y ahora vuelvo a estar de vez en cuando. Una de las cosas con las que voy a colaborar va a ser con este webinar, ya que Aritz me comentó la posibilidad de rescatar de alguna manera una conferencia que hice en el Congreso de Catoira hace dos mil, bueno hace cinco años, en 2018. Así que bueno, no he rescatado toda la, digamos, toda la conferencia que hice aquel día en el Congreso Internacional de Slalom en Catoira, pero sí una parte y la otra pues bueno, es algo que voy a agregar yo. Si os parece empezamos un poco con el tema en cuestión. Me ofrecieron un poco hablar sobre el análisis técnico en Slalom y sus criterios, un poco que, bueno. Cómo elaborar análisis técnicos y en función de qué y sobre todo cómo ser capaces de valorar qué está bien y qué está mal. Es una propuesta, es una propuesta un poco difícil de contestar, una propuesta de tema difícil de elaborar porque en Slalom la literatura es muy escasa, los estudios también son muy escasos y entonces, bueno, las cosas siempre las basamos en la experiencia propia y bueno, eso no nos falta, no me falta en concreto. Así que bueno, de lo que yo he extraído y de lo que he vivido, pues puedo elaborar estas charlas que pueden ser útiles sobre todo a gente de clubes. No sé cuántos de aquí estáis vinculados a clubes o más al alto nivel, pero bueno, creo que ser capaces de tener una mirada clara en torno a lo que es el análisis técnico y en torno a los puntos en los que deberíamos analizar nuestro deporte para ser capaces de corregir errores y de acelerar quizá también procesos de mejora. Pues todo lo que sea eso, bienvenido sea. Sobre todo, creo que es importante que en clubes, en la base, haya por parte de los entrenadores una definición clara de qué es lo que queremos buscar en cada fase de los atletas y creo que una perspectiva general de lo que es nuestro deporte y qué es lo que requiere, pues es de gran ayuda. Voy a apoyarme de un PowerPoint, si soy capaz de compartiros la pantalla, con lo que sea me vais diciendo aquí en el chat, si se ve, si no se ve, si todo eso. Yo voy a intentar ahora compartir pantalla y compartir... El PowerPoint. ¿Se ve? Me veo yo un poco raro ahí abajo, pero bueno. Vale, gracias Emilio. Bien, pues podemos empezar. Propuse este título, ¿no? Los criterios de análisis técnico en Canoes Lalo. Vamos a ver si puedo pasar. Vale, ahí estamos. Para hacer esto, esta presentación, bueno, tenemos hora y media, no sé cuándo tardaré en realidad en hacer la presentación más, no voy a tardar seguro, porque si no va a ser muy largo. Pero había pensado hacerlo en dos partes, incluso, bueno, en estas dos secciones que voy a proponer, pues después de cada una podemos hablar un poco, a la cual si tiene alguna pregunta que hacer, alguna cuestión, y en cualquier momento si alguien quiere activar el micrófono y preguntar alguna cosa o proponer alguna otra, pues tampoco hay ningún problema. Por eso está tranquilos. Proponía, como decía, dos partes para este webinar. Una era, pues, lo que he llamado el análisis sobre nuestro deporte y las historias que nos contamos. Bueno, lo he llamado así, ya veréis por qué, pero creo que las cosas se entienden mejor mediante historias y nosotros también nos asimilamos mejor nuestras mezclas y nuestras complejidades y nos contamos historias que simplifiquen un poco, ¿no? Y al fin y al cabo, los análisis que se hacen en torno a los deportes no son más que simplificaciones, sin conceptualizaciones, que nos ayudan a interpretar de manera más sencilla, pues todo un mundo de aspectos técnicos y fisiológicos y mentales que a veces no tienen ni pies ni cabeza, no tienen una forma demasiado definida. Entonces, bueno, os voy a hablar de esto y a contar alguna historia. Y luego, la segunda sección que propongo es el flashback a 2018 que me sugirieron. Y era un poco hablar de aquella conferencia a la que yo llamé las geometrías del slalom y que no era más que una invitación a generar nuevas propuestas de creación de modelos de interpretación del slalom y maneras de poder construir algo que nos diga si algo es deseable o no es deseable en slalom, si tenemos que buscar esto o lo otro y por qué. Y también, pues crear un marco de posible valoración de todo eso, de ser capaces de medir de alguna manera los elementos que intervienen ahí. Es decir, generar criterios de análisis que nos permiten decir si algo está bien o está mal, si está suficientemente bien o suficientemente mal, si es apto o no es apto. Así que sin más demora, empezamos a hablar de el análisis en nuestro deporte y las historias que nos contamos o que nos podemos contar o que podemos comprar. Quería hablar primero de lo que es el análisis en slalom y lo que implica, ¿cuál es la consecuencia de no tener un buen análisis del deporte hecho? Y qué implicaciones tiene a la hora de expresárselo a nuestros deportistas, ¿verdad? Entonces, yo interpreto un análisis de nuestro deporte como la creación de una estructura de conceptos que nos hace mirar a nuestro deporte e interpretarlo de una manera. Sí, creo que el deporte, sobre todo el slalom, con todas las variables técnicas que tiene, es muy difícil de interpretar, es muy difícil de estructurar y de darle una forma a todo lo que tiene dentro. Tenemos corriente, tenemos deportistas, tenemos la parte de lo emocional, el miedo, la aprehensión, tenemos un montón de cosas que si no las estructuramos, si no las analizamos mínimamente, pueden quedar en una maraña de conceptos que son muy difíciles después de aplicar en una planificación deportiva que nos haga mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, os pongo ahí en este segundo punto que un buen análisis técnico puede ser la guía que nos diga dónde podemos mirar, qué aspectos de nuestro deporte podemos analizar y cuáles no lo vamos a interpretar. Además, nos permiten hacer evaluaciones claras sobre qué trabajo hemos hecho y qué trabajo nos queda por hacer. Podemos evaluar de manera compartimentada cuáles son las tareas que ya hemos hecho y en qué aspectos del deporte hemos mejorado y cuáles tenemos todavía que mejorar. Sin una clara estructura de lo que es nuestro deporte y qué elementos compone nuestro deporte es muy difícil poder mirarlo y decir, bien, nos falta de esto y nos sobra de esto, necesitamos trabajar un poco más esto y podemos dejar esto de un lado porque lo tenemos bien asimilado. Entonces, por eso os pongo en esta diapositiva que lo que queda fuera de nuestro marco de análisis no se contempla y si no lo contemplamos tampoco lo estamos trabajando. Y la consecuencia más dura de todo esto es que no se mejora. Nuestro análisis tiende a simplificar lo que es el deporte o lo que nosotros hacemos, el slalom en este caso, pero a pesar de simplificar, tiene que ser lo suficientemente amplio como para que podamos generar métodos de trabajo que resuelvan muchos de los problemas que nos podemos encontrar. Si nuestro análisis es incompleto y nos estamos dejando muchos elementos fuera de la batalla, pues esos elementos quedarán sin trabajar y muchas veces esos elementos, quizás no en un momento concreto, pero más adelante se pueden ver. Esto suele pasar mucho a veces en el ámbito de los clubes y en el trabajo de base. A veces en los clubes hay análisis que no se han hecho de manera completa y hay muchos flecos sueltos. Hay muchos puntos que no se han acabado de trabajar de una manera correcta. A veces yo, en el club en el que estoy, en Santiago Tarra, del que soy, muchas veces incido en el empuje con las piernas. Porque muchas veces es un aspecto que no se ve, del que tampoco se habla mucho y que, sin embargo, es un problema para dentro de 10 años. Quizá en un momento concreto no se aprecie o se aprecie poco o se valore poco que alguien no esté empujando de una manera correcta con los pies, los reposapiés de la piragua. Pero ese detalle puede ser ya directamente un punto de, digamos, un lastre para toda la vida si no se corrige. Incluso corrigiéndolo a los 7, 8 o 10 años, ese lastre no acaba de limpiarse. Porque cuando una persona aprende, entre comillas, a remar sin empujar de una manera correcta, aunque lo aprenda más tarde, con 14 años o con 15 o con 17, nunca va a haber trabajado de manera correcta los anteriores 7 años. Por eso, creo que los análisis que se hagan y los conceptos que tengamos nosotros de lo que es importante en Slalom y qué trabajo es prioritario en un momento dado, hay que tenerlo bien trabajado desde la base, sobre todo desde la base. Un análisis técnico de nuestro deporte que sea claro, que abarque muchos puntos, que además de abarcar muchos puntos, sea capaz de abarcarlos de una manera muy compensada, nos da un poder muy potente. Y os lo pongo aquí. Este gráfico me gusta, a veces guardo muchas cosas raras y a veces me acuerdo de, mira, este gráfico me viene bien para esta clase. Y este es uno de ellos. La cabeza parece que memoriza o que aprende cosas, pero ese aprendizaje tiene una curva de desaprendizaje, ¿no? Como la podemos ver ahí. A ver si puedo, de alguna manera, no sé si mi puntero creo que no se ve, ¿no? Pero bueno, podéis ver ahí que en el día cero o en el día uno, algo que tenemos asimilado en nuestra cabeza o que pensamos que está asimilado, tiene una vida bastante corta. Es decir, enseguida empieza a bajar y hay una curva de desaprendizaje que baja bastante rápido. Si nosotros fuéramos capaces de detectar cuando un deportista, en un punto concreto de todos los elementos de análisis que tenemos, detectáramos que está perdiendo esa memoria, que se está olvidando de este punto, se está quedando con el cuerpo atrás, está echando el cuerpo a un lado o a otro demasiado. Si fuéramos, si tuviéramos tanta claridad como para ir viendo eso en cada deportista, podríamos ir generando recordatorios, ejercicios que nos sirvieran como recuerdo y que de esa manera pudiéramos ir reforzando esa asimilación de los gestos. Ahí podéis ver cómo en el gráfico hay un primer recordatorio y después de ese primer recordatorio, en el día 10, no sé si lo veis ahí bien, la curva de desaprendizaje después de un primer recordatorio es mucho más suave, no cae tan en picado, es decir, la cabeza va asimilando eso. Para cuando ha vuelto a perder ese 10% del 100 al 90%, veis que el entrenador metería un tercer recordatorio, ejercicios, charlas, discursos que le recordaran al deportista cierto punto clave de su mejora técnica, de su entrenamiento. Y como podéis observar, después de ese tercer recordatorio, la línea de caída de ese olvido, digamos, todavía se hace más tenue y se va manteniendo. De hecho, quizá, según este breve esquema, el cuarto recordatorio tendría que hacérselo un mes más tarde y cada vez haría falta menos recordatorios. Cuando los niños en los clubes son pequeñitos, primero no son muy capaces de mantener la atención durante mucho tiempo, pero es que además todo es muy anecdótico. No aprenden algo, pero no saben que lo están aprendiendo. Entonces, a veces lo asimilan, pero a veces lo dejan porque no son conscientes de lo que es o no importante. Entonces, hay cosas muy importantes a nivel de base que los clubes tienen que tener, la gente que gestiona los clubes tiene que tener súper clara, que requieren de recordatorios. Y con un adecuado análisis de lo que es nuestro deporte y de lo que es importante y prioritario, podríamos hacer que los recordatorios fueran sistemáticos y que fueran regulares y que además, como ya ponía en la diapositiva anterior, el análisis nos dijera a dónde mirar. Y sabiendo a dónde mirar, podemos saber dónde estamos encontrando retrocesos y dónde no para poder reforzarlos de una manera adecuada. Al hilo de esto, una vez tenemos nuestra configuración de lo que es el slalom, lo que es nuestro deporte, cuáles son los puntos más importantes en los que tenemos que fijarnos, que luego lo hablaremos, estoy un poco abstrayéndome. A veces hay un debate sobre qué es lo importante. Si alguien es bueno en algo, reforzar eso. O quizás está bien mantenerlo en lo que ya es bueno y mejorar en lo que no eres bueno. Entonces ahí tenemos siempre, es como un yin y yang, qué es lo mejor. Algunos dirán, es que si eres bueno en algo y lo mejoras, vas a ser sobresaliente en eso y ahí ya, esto ya va a marcar la diferencia. Otros dicen, sí, pero si lo que tienes malo es demasiado malo, eso va a hacer que te rompas por ahí. Entonces, en esta diapositiva os expongo un poco eso. Tenemos diferentes opciones. Potenciar en lo que somos casi excelentes, esto hablaríamos del alto nivel o trabajar sobre los puntos débiles, priorizar ese trabajo. Las mejores mangas contienen todos los mejores parciales, si cogemos los 10 parciales de la manga, la manga ganadora tiene los mejores o quizás es ganadora porque no tiene ni uno que sea el peor. Este es un dilema, cada cual, cada entrenador tendrá su visión. Yo tengo la mía. Particularmente pienso que todos los agujeros hay que taparlos. Todos los puntos débiles nunca deben ser lo suficientemente débiles como para que una manga se rompa por ahí. Y tampoco puede ser suficientemente débil como para que por eso marquemos un peor parcial en un tramo de puertas. Pero todo esto solo puede verse si realmente tenemos en nuestra cabeza, tanto deportistas como entrenadores, bien claro cuáles son los puntos que estamos trabajando y en qué estamos siendo aptos, en qué no, en qué somos suficientemente buenos y en qué no. Para eso lo que necesitamos son criterios de análisis y sobre todo una conceptualización muy buena de lo que es el deporte que nos ocupa. En esta diapositiva quería empezar a metaforizar un poco sobre el análisis y sus elementos. ¿Cuáles son los elementos que componen un análisis de nuestro deporte? Entonces, bueno, ahí os pongo que el análisis es como un cuento simple sobre nuestro deporte. Al final, un deporte cualquiera, en este caso el esbalón, puede ser lo que sea. Pero al final, cuando tú quieres elevar lo concreto a lo general y además después subdividirlo para extraer sus partes elementales, lo que necesitamos es primero pensar, en esencia, ¿el esladón qué es? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿qué es el eslado? Entonces, a partir de ahí podemos contarnos un cuento que es muy fácil de memorizar, cada cual puede contarse el suyo. Yo tengo el mío, no es un cuento, pero es una idea general. Y además, los elementos de este análisis serían, pues como pongo ahí, los personajes, los paisajes, las acciones. Hay cosas que son pasivas, hay cosas que son activas, hay cosas que son solamente un marco de trabajo, pero todo eso compondría nuestro análisis técnico de lo que es nuestro deporte. Para eso yo pregunto, ¿todos tenemos nuestra historia? Porque yo muchas veces no tenía una historia, estaba un poco perdido, a mí me ha pasado mucho. No sabía cómo de una vez por todas poder interpretar de una manera coherente el deporte y ser preciso a la hora de emitir consignas a los deportistas. No tenía muy claro cómo encajar las piezas y además a veces tenía problemas para interpretar lo que convenía y lo que no convenía. Además, como anécdota, a mí lo que más me ha costado siempre, y luego lo fui solucionando porque trabajamos con un psicólogo muy bueno, era cómo encajar en todo esto, en todo esto que es aspectos técnicos, la ejecución el día de la competición a nivel mental. Entonces, con un trabajo con buenos psicólogos y profesionales, conseguí darle una globalidad a todo y eso me dio sobre todo mucha seguridad en mí, porque yo sabía que no podía fallar a la hora de expresar a los deportistas en qué momento algo que estaban haciendo era apto, era suficientemente bueno y en qué momento teníamos que decir no, por aquí no podemos ir, tenemos que ir por otro lado. Entonces, a la hora de crearnos nuestra historia de qué es, en definitiva, lo que estamos haciendo y en qué se subdivide todo lo que implica el esnalo, pues yo he invitado aquí a varias cosas. Para empezar a reflexionar, pensar qué es mi deporte, en definitiva, qué es, qué implica y qué hace falta para eso. Sobre todo con la intención de crear conceptos, ir creando conceptos que nos ayuden a nosotros, a cada uno, a hacernos un mapa mental. Después discutir, súper importante, porque a veces las interpretaciones de las cosas son sesgadas, son parciales, a veces no estamos viendo todo lo general y otras personas son capaces de ver nuestros propios sesgos, pero nosotros no somos capaces de verlos, por definición. Así lo dicen los estudios. Entonces, discutir entre entrenadores, nosotros en la FEDE hemos discutido horas y horas sobre qué es importante, qué no, qué es lo que te lleva a ser bueno, qué es lo que en definitiva te lleva a ser un campeón, qué implica esto, qué implica lo otro. Entonces, todo esto es súper importante a la hora de poder ir trazando de nuevo el mapa. Por otro lado, estamos proponiendo también la posibilidad de flexibilizar la cabeza. Es decir, a veces tenemos nuestras categorías mentales y de ahí ya no entra nada más. Al final, ser capaces de establecer un mapa y con el tiempo ir creando nuevas integraciones de cosas que llegan, que ves, que quitas, que pones, que alguien te propone esto, que hay deportistas que ven de otra manera la cosa y tú dices, me gusta cómo enfoca este chaval esto, pues es importante porque te ayuda a incorporar ingredientes nuevos y quizá también a descartar cosas que pensabas que funcionaban y efectivamente no funcionan. Otra de las cosas de las acciones que te ayudan a crear una historia y a confirmar es el medir, el valorar y el evaluar. Sí, confirmar en la orilla del río si lo que tú crees se está confirmando o no a través de las competiciones. La competición es un gran espejo que hace que nosotros confirmemos o descartemos que lo que estamos haciendo va por el buen camino o no. No mirar la competición como una vara de medir nuestra propia, nuestro propio mapa mental es un error. Hay que mirar, hay que decir, yo tengo, estoy contando esta historia, pero la realidad, que es la competición, me está diciendo la otra. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué estoy obviando? ¿Qué no estoy trabajando? ¿Por qué no llego a esto? Y luego, evidentemente, guardar. Guardarlo todo para mirar atrás, poder ser capaz de revisarlo, de no olvidarlo y además, de nuevo, como ponía en la tabla previa, de hacer regularmente introspecciones que nos hagan recordar exactamente al final qué estoy haciendo, qué quiero trabajar, qué quiero conseguir y cómo lo quiero conseguir. Cada uno se puede hacer su historia o también puedes comprar historias. Yo las vendo gratis. Puedes tener tu propia historia, puedes pedir prestadas, puedes preguntar a quien tiene más o menos experiencia, lo que quieras. Hay gente que lleva muchos años en esto y seguro que aquí escuchándome hay gente que sabe mucho de esto, más que yo, y que tiene su historia. Y que igual es bien diferente a la que yo os puedo contar ahora, pero al final lo que importa es que sea coherente con lo que después se ve, que no sea una historia aislada de la realidad, sino que todo lo contrario, sea un análisis que parte de lo que existe y se desplaza hacia arriba. En este caso, yo tengo una manera de organizar el slalom en mi cabeza. Yo lo llamo así el cómo, el cuándo y el dónde. Porque, como os decía, en definitiva, ¿qué es el slalom? Si nos ponemos a simplificar, simplificar al máximo, el slalom es un reto deportivo. Es un reto deportivo en el que hay unos señores que ponen un circuito y ese circuito es el problema efectivo que tiene el deportista y que tiene que solucionar. Es un juego mental y es un juego físico. ¿Qué implica esto, lo que hablábamos? En definitiva, ¿qué implica? Pues que tenemos que navegar por una línea que está definida por puertas y elementos formados por rocas, flujos de agua, de todo, hasta viento a veces. ¿Quién gana? Pues quien haga mejor tiempo y encima no penalice o penalice menos. Esto es más o menos nuestro deporte. Al final, hace falta esto. A partir de ahí, se van generando múltiples escenarios. Tenemos material, tenemos una pala, tenemos una piragua, tenemos nuestro cuerpo o nuestra mente, tenemos el río, tenemos las rocas, tenemos el agua, tenemos mil factores. Entonces, teniendo lo que es en definitiva el esgalón, que es un reto deportivo con algo que se llama circuito, que implica navegar a través de una línea propuesta en el menor tiempo posible penalizando lo mínimo o nada. A partir de ahí, tenemos, por ejemplo, el cómo. Porque tenemos la línea, hemos dicho que la base es la línea, la línea que tenemos que seguir, que tenemos que trazar. Pero por la línea no se va como se quiere ir. Se va con una piragua, se va con una pala y se va con nuestro cuerpo. El mundo del cómo se enfoca en las acciones, en cómo hacemos las acciones que nos trasladan por la línea. ¿Cómo las hacemos? Y el objeto principal en lo que se fija es en cómo transmitimos la fuerza a través de esa línea. ¿Cómo transmitimos la fuerza? A través de la pala, del cuerpo, de la piragua, utilizando claramente el agua. Y este cómo tiene su propio lenguaje. Hablamos de ciertas cosas cuando estamos en el mundo este del cómo. Y es la postura del cuerpo, la independización del cuerpo y la piragua, no echarle el cuerpo a los lados. El empuje de piernas. ¿Cuál es el área de incidencia de la pala? ¿De dónde a dónde llega? Y hay muchísimas más. Podríamos hacer una lista. Pero si nosotros sabemos que el slalom es un deporte en el cual nosotros tenemos que navegar por una línea. Teniendo esa base, sabemos que hay una cosa que es importante y es trabajar todo lo que implica el cómo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo empujamos? ¿Cuál es el gesto que hacemos? ¿Cómo transmitimos toda esa energía que requiere el pasearnos más o menos cansados por esa línea? Luego tenemos otro mundo. Dentro de ese reto creado por esa gente malvada que pone circuitos y que nos hace ir por una línea concreta. Y es el dónde. A mí este me encanta. ¿Dónde situamos la piragua a lo largo de esa línea? En toda esa geografía, que es un río y un canal con sus rocas, su agua. La piragua tiene que ir por esa línea, pero esa línea tiene relieves, tiene fuerzas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante a atrás. Entonces, el objeto principal de este dónde es el espacio. El espacio donde se va a mover esa piragua. Ya no habla de si vas a empujar con el puño más arriba o si vas a tener el cuerpo más atrás. En este ámbito, vamos a enfocar solamente en dónde está tu piragua. ¿Con qué ángulos? ¿Qué distancia sobre un palo u otro? ¿En qué cuadrante del remonte? Que luego hablaremos cuando retomemos la charla que hice hace cinco años. ¿Qué referencias tenemos? ¿Qué espacio tenemos respecto a las fuerzas? ¿Qué línea de trayectoria es óptima para nosotros? Como os digo, este es mi preferido. A mí me encanta hablar de esto. Y de hecho, creo que mi feedback a los deportistas se aprecia porque quizá he pecado durante mucho tiempo de enfocarme mucho en esto. También es verdad que he trabajado con deportistas que el cómo lo tenían muy bien asimilado. He trabajado, entre otros, con el Osegui, que es una persona que valea de manera muy elegante, que tiene un cómo muy bien trabajado, que tiene muy asimilados todos los aspectos gestuales, que tiene una calidad de transmisión muy buena. Entonces, en ese sentido, estaba muy cubierto y siempre me he enfocado en mejorar esto. Quizá demasiado, haciendo una autocrítica. Y sobre todo, he trasladado a otros deportistas esta idea. Y quizá otros deportistas necesitaban trabajar un poco más también el cómo estoy. A veces compañeros, colegas, me han dicho, quizá esta persona necesitaría tener el cuerpo un poco más adelante. O quizá debería tener la pala de otra manera. Bueno, a veces, luego eso lo reflexionas así, pero bueno, a veces a posteriori se adivinan cosas. El cuándo. ¿Cómo, dónde y cuándo? El cuándo es uno de los ámbitos de elementos del análisis del mapa que tengo más difíciles de llegar. Es el momento en el que se unen el cómo y el dónde. Estás en la línea con la piragua de una determinada manera y además estás en la línea haciendo, tienes que hacerlo, el cómo en un momento concreto. Entonces, esto habla del timing, habla de la determinación, habla de la escucha, de la escucha del agua. Es decir, está receptivo a qué me está diciendo el río, cómo voy a reaccionar yo. Habla de los niveles de automatización de todo lo que se ha trabajado y habla del nivel de consciencia e inconsciencia que tienes tú a la hora de ejecutar las acciones. Cuando digo que para mí es lo más difícil, lo digo porque además tiene una implicación muy personal. Un deportista puede ser más o menos habilidoso en las cosas, pero esto es como muy innato. Este nivel de sensibilidad, hay personas que la tienen y personas que no la tienen y los que no la tienen lo pueden trabajar, pero no de manera infinita. Yo creo que es una cosa que se puede trabajar, pero a veces tiene sus limitaciones, porque la capacidad de escucha, la capacidad de ser sensible al agua es una cosa que no se ventó a las personas. Pero si ves a niños pequeños que tienen esto, les ves navegar en el agua, en un río y dices, uff, qué bien, cómo siente el agua, cómo va, cómo espera el momento para empujar, cómo espera el momento para no empujar, son cosas que son muy innatas y que es bonito a la hora de cuando lo ves y cuando lo descubres en chavales jóvenes. Entonces, dentro de mi historia, lo óptimo es que el cómo, el dónde y el cuándo, en el momento de la competición, se junten y hagan punch. Eso es lo más fantástico de todo. Cuando falta uno de ellos, yo os pongo ahí unos ejemplos, ¿no? A veces hay una competición o un entrenamiento y hay uno que dice, es que siempre me como los palos, es que me los trago enteros. Ya, porque quizás estás muy bien en el cómo, en todos esos aspectos que implican gestual, postura de cuerpo, pues no tienes ningún problema. También estás bien en el timing, pero quizás en todos los aspectos que, o en algunos aspectos clave del dónde, es decir, cómo estás situando tu piragua, dónde estás apuntando con la punta, etcétera, igual estás pecando ahí. Vamos a mirar. O otras veces dicen, es que no encuentro la parada dura, porque igual no estás sintiendo el agua. Entonces, estás bien en el cómo y en el dónde, pero no estás tan bien en el cuándo. Está fallando algo, no estás sensible, no estás receptivo. Otra que se me ocurre, ¿no? Ponía, pues no cometo errores y me sacan 10 segundos por manga. Pues resulta que igual colocas la piragua en el sitio, vale, no te sales de la línea, bien. Empujas cuando tienes que empujar, pero quizás tu manera de transmitir la piragua, es decir, el cómo, la manera de transmitir la fuerza no chuta del todo. Y luego se ha puesto una estrellita roja donde las tres se han juntado y esa es cuando los chavales salen emocionados y dicen, ¡Fua! No me lo creo. Vaya bajadón, espera que no sé bien. Vaya bajadón y me he enterado. Esto suele pasar también. Vaya bajadón y ni me he enterado. Seguramente cuando, a veces, he oído últimamente muchas cosas sobre el flow, pero probablemente el flow esté ahí. Y no es una consecuencia de un estado mental, sino que quizás lo real genera ese estado. El hecho de estar consciente de todos esos puntos y de no cometer errores y no dejarte ninguno, en el momento en el que confluyen, hay muchas probabilidades de entrar en el flow, en una bajada de decir, bueno, ¿cómo estoy? Luego, cambiando un poco ya de tema, ya os he contado mi historia, la del dónde, cómo, cuándo, etcétera, y todo lo que implica que elementos componen esos para a la hora de analizar qué nos falta y qué tenemos y qué vamos a trabajar. Claro, una cosa es decir que existen esos elementos y otra es decir, bien, ¿y cuándo los trabajamos? Porque si hay que conceptualizar para ordenar ideas, esas ideas habrá que ordenarlas en un plan anual. Creo que Xavi Chanit os va a dar, bueno, si queráis y os apuntéis, va a hacer el webinar sobre entrenamiento en slalom. Entonces ya os hablará de estas cosas, seguro. Pero bueno, yo, para poneros un poco en onda, quería reflexionar un poco sobre esto. ¿De qué hablamos poco durante una competición? Es decir, cuando estamos analizando un circuito, cuando oímos al niño o al chaval o a la tonta de alto nivel, me da igual, cuando le oímos hablar o hacer sus análisis o analizamos con ellos, normalmente nunca o pocas veces se habla de dónde a dónde va la palabra. En un campeonato del mundo no estás pensando en hablarle al deportista. O sea, acuérdate que la palada es hasta la cintura y que además eso, para independizar el cuerpo y la piragua, a la hora de pasar un deflector, necesitas poner el cuerpo así. Tampoco hablamos de cuál es la posición óptima del puño de arriba. Por ejemplo, no le vas diciendo al deportista, acuérdate que estás en la final, pero el puño de arriba manténlo ahí, a la altura de la vista, que no caiga ni nada, porque no se habla de eso, lo cual nos da una pista de que hay cosas que no se hablan las últimas semanas de la competición, sino que quizás hay que asimilar antes. Y hay otras que sí que se hablan. Por ejemplo, ¿de qué hablamos en una competición? Pues siempre se habla de cosas del tipo, ¿dónde está el punto de rotación? De la marcha atrás en la 12. ¿Dónde hago la rotación? ¿Un metro arriba? No, un poco más abajo. Vale, haz un poco más abajo, pero acuérdate de caer un poco más para quedarte a esta altura y después seguir. O también, ¿por qué deflector vas a ir? ¿Vas a ir por la izquierda o vas a ir por la derecha? Muchas veces se dice. O otra que se dice, ¿cómo está la altura de la puerta? ¿Entra bien para hacer de cabeza o igual hay que entrar por abajo? Porque el deflector que hay antes igual, bueno, es más bien esto de lo que se habla. De nuevo, esto nos da unas pistas sobre de qué vamos a hablar los días previos, las semanas previas a una competición y de qué probablemente no vayamos a hablar exactamente cuando estamos en noviembre haciendo un primer entrenamiento de la temporada. Y sobre todo, una de las pistas es algo así, ¿no? ¿De qué hablamos después de una competición? Y sobre todo si todo ha ido mal. Cuando pensamos, tengo que hacer una revolución en mí porque esto ha sido un desastre, pues tenemos un ejemplo de Denis Gargott. No voy a entrar a valorar si tenía razón o no en la decisión que tomó, pero al día siguiente de no clasificarse para los Juegos de Tokio, hizo público que iba a empezar a trabajar ambos lados, ya de manera sistemática, ambos lados de su navegación, de izquierda y de derecha. Claro, eso el día de la competición igual no se lo planteó. Lo dijo, creo que tengo que empezar a trabajar esto, me apetece, igual voy probando esta competi. No, cuando lo tienes, lo tienes. Pero sí que hay cosas, como por ejemplo, estos aspectos gestuales muy relacionados con ese ámbito del cómo, del cómo vamos a navegar por la línea, que se trabajan muy a principio de temporada. ¿Cómo quiero empujar la piragua? ¿Cómo quiero transmitir la fuerza que hago? ¿De qué manera voy a solucionar a nivel interno los problemas que se me generan a nivel de transmisión y de propulsión? Entonces, esto de nuevo nos da una pista de por dónde tienen que ir los tiros a la hora de trabajar. Así que, bueno, pues aquí os pongo de manera muy general y sin quererme meter demasiado, pero normalmente hay más presencia a principio de temporada de los elementos que están encuadrados dentro del cómo y el cuándo. Los típicos entrenamientos, al menos en alto rendimiento he hecho mucho a principio de temporada, es ver cómo está tu postura, entrenamientos aeróbicos donde tu empuje, tu postura, el timing de palada respecto al río, bajadas largas sin puertas, donde no haya que pensar demasiado en dónde estoy, sino en cómo estoy, en cómo empujo, en cuándo estoy para hacer una cosa. Y a medida que va pasando la temporada, manteniendo eso también, siempre en un ralentí y con recordatorios, como decíamos antes, se van trabajando más elementos encuadrados del dónde. ¿Dónde tengo que poner la piragua? ¿Dónde puedo ser más eficiente? ¿Dónde tengo mejores resultados si hago de una manera u otra un remonto? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar más la esfera del dónde. A partir de aquí, bueno, yo os he plasmado un poco más lento de lo que esperaba, que ya me veo tarde, todo lo que yo considero que es mi mapa mental, lo que yo considero que explica de una manera simple, compartimentada y a la vez muy diversa, los ámbitos que incluyen todas las necesidades técnicas que tiene el slalom. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión o algo que no os parezca bien o alguna aportación que podemos hablar ahora cinco minutitos o así y si no, pues pasamos a la sección dos, que es un poco menos de cuento y más analítica y espero no aburrir demasiado. Adelante si alguien tiene alguna pregunta. vale pues si no surge nada le vamos metiendo al a la siguiente sección bueno como os decía a mí lo que siempre me ha gustado más ha sido ha sido situarme en ese ámbito del del cómo perdón del dónde de dónde está la pirada dónde nos vamos a colocar cuáles son los digamos los patrones que nos hacen que nos hacen adivinar cuándo una piragua está bien situada y cuándo no o cuándo una situación es es óptima y cuándo y cuándo tiene mucho que desear y cuál nos va a llevar al traste o saber en los entrenamientos qué tipo de situaciones habría que evitar para que luego en competiciones no no surjan no surjan errores entonces aquí tenemos modelos técnicos y criterios de eficacia por criterio de eficacia entiendo todas aquellas todas aquellas conclusiones a las que llegamos para saber si algo efectivamente es deseable o no y en qué y en qué medida un poco un poco esa es la idea cuando hablo de criterio de eficacia entonces entramos en el flashback a 2018 en Catoira hablé sobre lo que yo llamaba geometrías del eslalom y le llamaba geometrías porque como es el donde y todos son espacios pues bueno pensé en el típico título así composo que quede bien y que entre a la vista así que de ahí el tema geometrías del eslalom no va a funcionar pero este vídeo está guay porque estos dos personajes tratan de ver cuál es la bola que antes cae y me resulta inspirador porque a veces hay cosas que que hay que probarlas porque la intuición no es suficiente para saber hace falta realmente probar y comparar y y bueno en el vídeo se ve bien cuál es la bola que gana y es es bonito lo puse como como ejemplo pero está en foto proponía yo aquí y a ver si lo podéis si se puede ver bien proponía una especie de de modelo de referencia para poder crear un esquema de lo que podría ser un remonte y un decalé si son dos de las principales de las principales estructuras en eslalom de las principales figuras y y me apetecía en esa en esa charla de Catoira explicar cómo podríamos generar un modelo general de por ejemplo en este caso un remonte luego hablaremos del decalé y de ahí poder extraer patrones que nos dijeran qué situaciones están bien son admisibles y cuáles no entonces para eso me propuse hacer una una especie de esquema un esquema que no sé si estáis viendo aquí mi puntero no no bueno no sé veis los dos puntos rojos los puntos rojos son las puertas sí y a partir de aquí pues entraba a explicar cuáles son los elementos que se pueden descomponer de un remonte para de esa manera poder generar observables que nos dijeran si estamos o no estamos como deberíamos estar la charla no era algo que que fijara una doctrina que dijera bueno esto es así sino que simplemente y ahora también lo es era una especie de invitación a a toda la gente a la que le gusta darle vueltas a la cabeza para ir generando este tipo de de modelos que nos ayudarán a comprender mejor nuestro deporte bueno puede ser esta una manera puede ser otra pero la verdad es que fue interesante porque colegas colegas del deporte internacional me hablaron sobre sobre propuestas en sus propios países en los que también se trabajaba en este sentido y en la idea de generar este tipo de modelos así que yo aquí para definir un remonte lo que decía era bueno vamos a a subdividir lo que es un remonte qué elementos componen el remonte evidentemente los puntos rojos que veis ahí son los palos de las puertas y yo proponía varios varios elementos uno era en azul clarito lo tenéis el límite exterior de la puerta el límite donde te ponen 50 de un lado después el plano de puerta luego una zona de aproximación luego proponía una zona de pivote una zona de salida el cuadrante amarillo y un umbral efectivo que le llamé porque yo me lo inventé y porque quise llamarlo así pero podía ser otra cosa y era el punto en el cual tú ya puedes meter cabeza digamos toda la cabeza fuera de ese de ese círculo el concepto es que tu cabeza ya no entra por lo tanto es inválida una rotación ahí porque va a ser 50 todo lo que se sale de ese círculo una rotación fuera de ahí puede ser 50 este era este era el esquema entonces primero proponía proponía el plano de puerta veis aquí los dos puntos y y el plano de puerta en negro y la definía como una línea imaginaria definida y proyectada hacia la lámina de agua que pasa por dos puntos que son el límite inferior de cada uno de los palos del remonte y que pasa por el centro de los dos palos por definirlo también definía lo que yo nombré el límite exterior de la puerta es una línea imaginaria que se cruza con el plano de la puerta en un punto concreto y este punto es el borde externo del palo exterior y es perpendicular al plano de la puerta esto genera lo que antes he llamado cuadrante ahí tenemos dos cuadrantes tenemos un cuadrante superior izquierdo un cuadrante superior derecho un cuadrante inferior izquierdo y un no inferior derecho ya nos nos sitúa nos genera una geometría dentro del remonte luego ponía la zona de aproximación que es el cuadrante gris que está al lado de las dos flechas que indican la corriente y bueno yo lo definía como una zona que comienza en la parte anterior en la puerta anterior o muchas veces antes de la puerta anterior que finaliza al menos al llegar al umbral efectivo de la puerta ese sitio donde la rotación sí que puede hacer meter la cabeza y si no te quedas fuera y finaliza como máximo al atravesar tanto el plano de puerta como el límite exterior de la puerta sí luego también definía en los remontes una zona de pivote una zona donde se puede rotar sí y lo definía como la zona en la que es aceptable y deseable eliminar la inercia del punto de gravedad sí una zona donde los derrapajes ya son contraproducentes sí hay que ir cortando ese derrape y situarte en esa en esa en esa zona con el mínimo derrape posible decía que la zona máxima que ocupaba era la la que la que se crea con los umbrales efectivos sí bueno esto lo podemos obviar y después por último la zona de salida por penúltimo la zona de salida la zona de salida como veis pues es es la zona que está justo después de la zona de pivotes sí y finalmente el umbral efectivo que era el que comentaba antes que es la zona donde cualquier rotación fuera de ella te va a llevar a no llegar a meter la cabeza es decir a un posible 50 después yo en el remonte también definía variables que son independientes y que dependen de cada de cada remonte en cada circuito y en cada canal y esas variables son pues como pongo aquí la velocidad de la corriente la velocidad de la contracorriente el delta o la diferencia entre la velocidad de la corriente y la contracorriente la profundidad de los palos del exterior en concreto el punto de origen de donde venimos y el punto de destino hacia donde vamos y finalmente hay otras variables que ya son más a nivel del piragüista que es que en función de las anteriores variables habrá que modular el ángulo de entrada en la contra el ángulo de salida la localización del punto de rotación y la entrada que vamos a hacer respecto al plano de puerto ya sé que esto ahora sí parece un poco un poco que dice este tío que no está contando con todas estas cosas pero si os parece vamos a pasar a algo más concreto los últimos años siempre suele haber como dos paradigmas de remonte un paradigma es el que el que se le llama en España al menos el remonte clásico el normal de siempre que es el de entrar por debajo de los palos y luego tenemos otro el que ya popularizó que es el de quedarte arriba de la puerta y tratar de meter cabeza ¿verdad? entonces para la para la charla de Catoida se me ocurrió proponer los dos modelos es decir ¿cuáles serían las variables que cambiarían en uno y otro modelo? entonces aquí pongo remonte tipo 1 es decir el remonte clásico y yo proponía ahí variables a observar dentro de las que ya habíamos hemos visto antes ponía primera variable que la entrada al remonte con respecto a la entrada al remonte respecto al plano de puerta es decir que entre por detrás del plano de puerta como se puede ver ahí y la segunda variable para 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 observar sería el anclaje de salida tras el punto el punto de rotación ¿sí? ¿dónde está el anclaje de salida? que lo pongo con un punto verde que veréis ahí en el cuadrante superior izquierdo entonces ¿qué esperamos observar para poder decir vale está bien exacto pues que la entrada al remonte sea bajo el plano de la puerta y que el anclaje de salida se haga en el cuadrante superior externo donde he puesto el punto verde entonces cuando vemos un remonte y vemos que esas observaciones esperadas se cumplen podemos decir bingo está bien podría estar mejor podría ser eso ya son cosas que pueden ir variando hay un umbral pero si cumples con esto podemos decir que es aceptable que está bien que estás dentro de la competición aquí y esto era un vídeo lo que pasa que no puedo aplicarlo como vídeo porque se me ha convertido en imagen tenemos un poco la idea de este remonte ponía entrada respecto al plano aquí se puede observar como Mayalen está entrando por debajo del plano es un vídeo entonces no se ve del todo bien pero en la tercera imagen la de abajo podéis ver que su entrada está por debajo del plano de puerta y entra de abajo arriba digamos y que su anclaje en la tercera fotografía su anclaje de salida está en el cuadrante que en el esquema veíamos que era el superior izquierdo entonces estos observables si os fijáis en todos los remontes que consideramos que están bien hechos que a veces no interpretamos conscientemente se cumplen estas condiciones esa entrada por ahí y esa salida con esa palabra aquí Franklin también en el vídeo es una cámara fija me da pena que no se vaya a poder ver el vídeo pero en el vídeo se aprecia bien como Franklin entra por debajo del plano de puerta como podéis ver ahí que el dorsal número 5 está por detrás del plano de puerta con inercia hacia arriba cortando el derrapaje y su punto de anclaje en la tercera fotografía su anclaje de salida está en el cuadrante externo de arriba muchas veces los niños pequeños no son conscientes de esto entonces no son capaces de ver visualmente lo que podrían conseguir a veces los entrenadores empezamos a decirles no no te vayas tanto al segundo palo vete pero no somos conscientes de que si lo explicáramos de una manera más simple como por ejemplo esto les dijéramos mira tienes que entrar ves el plano de puerta pues el plano de puerta es esto y si tú entras cruzando primero por abajo y luego subiendo y el apoyo lo haces en el cuadrante superior externo entonces podemos aceptar este remonte como que lo estás aprendiendo a hacer y a partir de ahí podrás mejorar en la velocidad de rotación en el empuje de salida en todo eso pero en lo que en lo que respecta al dónde estaría estaría correcto tenemos ya os decía el segundo tipo de remonte el que Giri lo haría Giri y todos los chavales cadetes de los clubes que quieren imitar a Giri pero que tampoco tienen muy claro exactamente qué encontrar entonces en este segundo tipo de remonte variables a observar pues de nuevo la entrada al remonte con respecto al plano de puerta habría que fijarse por dónde está entrada también dónde tiene el anclaje de salida tras la rotación y después habría que fijarse bien dónde está haciendo la rotación con respecto a ese umbral amarillo que he marcado alrededor del palo primero de la puerta si está muy lejos si está fuera que es un riesgo demasiado inasumible o si está demasiado cerca del palo que también hace que se ralentice el remonte entonces ahí ponía observación esperada qué esperamos para si queremos utilizar este modelo como interpretación de un remonte que vemos pues que la entrada del remonte sea por encima sobre el plano de la puerta como veis en la flecha amarilla que la rotación esté en el umbral efectivo pero siempre sobre el plano de puerta o que haya un anclaje de salida en el cuadrante superior externo o incluso en el inferior externo es decir por debajo del plano de puerta haber rotado tanto que al final estás empujando con punta abajo y todo hacia abajo con el anclaje primero en el segundo en el cuadrante de abajo externo aquí también es una pena porque no es fácil ver al Osegui no es fácil porque nunca lo suele hacer pero lo cogí porque me pareció curioso se fue un poco arriba en el remonte y el Osegui siempre hace digamos los remontes del tipo 1 que hemos visto por debajo del plano de puerta dejar que la piragua suba un poco y después el anclaje primero en el cuadrante exterior de arriba y empuja pero en esta situación en la puerta previa se quedó un poco arriba entonces tuvo que optar por hacer algo que para él era salvaje que era entrar por encima del plano de puerta como podéis ver en la tercera fotografía entra por el plano de puerta hace la rotación y luego sale con la palada en el cuadrante de arriba en cada uno cogiendo cualquier vídeo se vería muy claro esto que estoy explicando aquí de nuevo este creo que es Grígar si esloveno en algún sub 23 de nuevo lo mismo el esca uno le gusta los remontes de este tipo dos que os he comentado y él entra por encima del plano de puerta se mete en ese en ese en ese umbral efectivo donde por lo menos no va a tener riesgo de estar demasiado lejos del palo y hace una salida hacia abajo que seguramente el primer apoyo después del remonte sería en el cuadrante inferior externo hice lo mismo para el decalé y el decalé es algo interesante porque es es más más sencillo de explicar y además después visualmente es muy fácil de detectar proponía una serie de tres puertas tengo la cabeza la tercera proponía una serie de tres de tres puertas y ahí lo que hacía era unir los palos interiores de cada de cada puerta mediante una línea una línea azul luego generaba unos unas áreas ¿no? las el área de riesgo que llamaba yo que es todo aquello que queda a este lado de la primera puerta del decalé la zona segura que es una vez atravesada esa zona donde ya puedes estar más calmado y ir trabajando la siguiente puerta los planos de puerta que están en verde las líneas estas y después de nuevo los umbrales efectivos que son aquellas zonas donde 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 estás ni demasiado cerca ni demasiado fuera de ese umbral para no tener 50 entonces bueno explicaba las líneas interiores de donde a donde irían como veis de palo interior a palo interior las zonas de riesgo que son unas zonas de anchura variable que transcurren a un a un lado a un lado de la línea interior que sale hacia la puerta siguiente del decalé luego tenemos las zonas seguras una vez atravesada la línea azul y llegado a la línea segura que es sería en blanquito estaríamos el nivel de riesgo de perder la puerta siguiente se minimiza trásticamente así que bueno aquí de nuevo lo que lo que decía era bien qué es lo que afecta a esto hemos propuesto una estructura fija sobre lo que las zonas que integran los elementos que integran una decalé y qué es lo que podría afectar a esto pues la velocidad de la corriente el decalaje de las puertas si están más o menos cruzadas y la distancia que hay entre las puertas que es un poco equivalente al decalaje entonces cuanta más velocidad haya más necesitaremos trabajar nuestra línea lateral para atravesar bien la línea azul y situarnos en las zonas seguras lo cual implica un mayor trabajo de anticipación etc aquí de nuevo teníamos a David Llorente el sub 23 de no sé qué año 2018 y aquí trataba yo hace cinco años de dibujar un poco la idea de lo que sería una zona segura vemos que en la puerta cuatro segunda foto David marca la trayectoria de anticipación de derecha de izquierda a derecha para cortar las líneas y situarse en esa zona segura una vez que está en la zona segura ya puede ir trabajando el siguiente el siguiente decalaje pena también el vídeo porque la primera foto no es foto sino vídeo pero está cortado vale voy a buscar antes de ir a las preguntas si me dais un segundo voy a buscar los vídeos y yo y yo Vale, voy a compartir pantalla. No sé si estoy compartiendo pantalla, ¿se está viendo? Sí, creo que sí, bien. Ah, qué guay. Vale, gracias. Estoy haciendo de youtuber cuando no he hecho nunca, entonces claro. Bien. De esta manera salía. Vamos. Vamos. My Adventure Route, haciendo un remonte, ese tipo 1 que decíamos, donde el observable sería por dónde está entrando, por dónde está atravesando el plano de puerta, si de abajo arriba o se queda arriba. Y si su apoyo de salida está en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Entonces, a ver si soy capaz. Sería este remonte. De ahí, esa entrada y esa salida, que coincide un poco con este esquema propuesto aquí, de la entrada por debajo, por el plano de puerta y la palada de salida en ese cuadrante. Tenemos el de Franklin. Si soy capaz de darle, vale. En el que de nuevo. Entrada por debajo y salida en ese cuadrante. Y después, tenemos a Losegui, en ese pequeño susto que le da, que le da la puerta 2. Un segundito. En el que sin querer entra por encima del plano de puerta. Y sin hacer demasiada extravagancia, pero bueno. Veremos a Grieger ahora. Entrada por encima del palo y ese punto. Y ahora, si me permitís, para acabar, pondremos el de Calais de Llorente. Primero veremos el remonte. Y aquí tenemos esa zona donde cruza esa línea y ya hasta que no la ha cruzado del todo, no estaría cómodo. Bueno, pues como ponía en la última diapositiva esa, preguntas. Yo, por mi parte, ya he acabado, sobre todo a la hora de exponer estas geometrías del slalom. Y sobre todo, bueno, como conclusión final. Cada cual se monta su historia, pero no todas las historias valen, evidentemente. Todas tienen que tener su relación con la realidad. Pero sí que es importante que cada uno se monte su rollo para que sea capaz de interpretar mejor una realidad que es bastante compleja. Y no hace mal a nadie simplificar. Porque si cuando simplificas eres capaz de abarcar la mayor parte de los casos y la mayor parte de los elementos que hay que trabajar, pues al final lo que estás haciendo es un favor a todos aquellos que llegan detrás y necesitan también interpretar algo que todavía es más difícil que para ti. Porque no tienen experiencia, no tienen toda esa visión global del conjunto. Entonces, si somos capaces de ofrecer a los chavales que llegan a los clubes un relato, una historia simple de lo que es el slalom, pero que a la vez sea potente porque es capaz de mover todos o muchos de los elementos que entran en juego en este deporte, pues es una aportación salvaje que podemos hacer a cualquier chaval. Sí. Entonces, bueno, yo ya estoy abierto a preguntas. Si tenéis preguntas que hacer o alguna cuestión a aportar, yo encantado. Chavi, ya que no pregunta a nadie, ya lo hago yo. ¿Se me oye? Bueno, no he estado en la mayoría de charlas, ya sabes la razón, pero ya sabes que me gusta mucho tu tema de las geometrías del slalom, porque creo que, como dices tú, es una manera de describir la realidad. Mira, mi pregunta es si con el Osegui hablabais en esos términos. Y si en el alto nivel, que siempre, bueno, esa realidad de la que hablas compleja aún lo llega a ser más, porque inventan cosas que a lo mejor no podrías tener ni previsto. Si podías describir las cosas con el Osegui en esos términos o no, o eso te vino después. Pues tengo una anécdota bastante curiosa, gracias por la pregunta. Porque cuando empecé a pensar en hacer líneas y a dibujarlas y todo, se me ocurrió componerle a el Osegui una, digamos, un vídeo en el que le metí líneas y la verdad es que no me salió muy bien. Pero el primer feedback del Osegui fue, joder, tío, no sé qué haces, pero no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Fue mi primera idea. Pero sí que después sí que íbamos hablando sobre planos de puerta, sobre que una de las claves era poder entrar, trabajar bien esa zona de abajo arriba. Nos fijábamos mucho en Subsec, porque él trabajaba mucho ese aspecto y llegamos a la conclusión de decir, es que él siempre está cogiendo bien de abajo arriba y llega normalmente con velocidad de abajo arriba y es su pauta general de trabajo y la verdad es que es muy estable. Entonces empezábamos a hablar de todas estas historias. Después, es verdad que lo he utilizado más para mí que de cara a los deportistas. Primero porque el deportista, creo que mientras lo tenga más o menos claro y sepas guiarle tú sin demasiado rollo, está bien. Pero al mismo tiempo, es la historia que tú te cuentas, pero no tiene por qué ser la que tú cuentas, sino filtrada o explicada de otra manera o depende del contexto. Yo intentaba no contarlo así, pero sí que trasladar todos estos elementos y se hablaban así en este sentido, de planos de puerta y de maneras de ir por la línea y todo eso. Sí, sí, como dices tú, al final cada uno tiene su vocabulario. Si esta manera de verlo ayuda a los entrenadores a tener una perspectiva más, también les hace enriquecer, aunque sea su vocabulario propio. Yo creo que tienes a un italiano queriendo preguntar algo. Yo ya lo dejo. Gracias Xavi por la charla y todo. Gracias, Guillén. Héctor, chao. Hola, todo bien, todo bien. Más que una pregunta, es que una observación que es muy interesante, es que la idea que tú has propuesto, ¿no? Porque yo creo que, pienso que el entrenador tiene que tener la idea clara de cómo organizar el trabajo, ¿no? La cosa más importante. Y como me gustó también la última cosa que hablaste, es que por verdad, atleta, no tiene claro eso, ¿no? No es en la geometría de pensar, más en la geometría de sentir agua, ¿no? Que para nosotros, entrenadores, es importante tener como idea para organizar el trabajo. Yo creo que la idea que tú hablaste en esta charla es muy importante. Por eso creo que todos nosotros tenemos que pensar en esta línea. Muy bien, me ha gustado mucho escucharte. Y bien, buen trabajo y buen esfuerzo por todos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Espero que sigas bien por ahí. Pero sí tienes razón en que es importante sobre todo eso, que uno mismo tenga su mapa mental bien claro, porque transmite seguridad. Y cuando transmites seguridad y claridad, tienes respuestas para muchas cosas. Y la claridad en las respuestas es muy importante para el deportista, porque eso va generando confianza y al final es totalmente necesario. Gracias, Héctor. Muy bien, muy bien. A mí, ya sé que intervengo mucho, lo siento, pero también me ha gustado mucho eso que has dicho al final de que no hay que tener miedo a simplificar, porque se abarca la mayoría de casos, quiere decir, muchas veces cuando se hacen estas propuestas casi metodológicas, el contraargumento suele ser, es que, ¿y si pasa en el caso que no sé cuándo? Bueno, ya, pero como dices tú, no hay que tener miedo, porque con que abarque una gran cantidad de la realidad, pues las excepciones ya confirmarán las reglas y eso. Así que, de nuevo, sí, sí, yo creo que está muy bien. Sí, porque al final, si hay troncos comunes de trabajo, es verdad que los casos excepcionales, pues bueno, no se van a cubrir, pero en una temporada entera donde vas a tantos ríos, a tantos lugares, tienes tantas cosas que trabajar, vas tocando, vas tocando y nada te queda exactamente sin tocar. Y cuando ves, si realmente te has dejado algo que no cubre tu modelo, tu esquema de análisis, te vas a dar cuenta en las primeras competencias, vas a decir, aquí está fallando algo. Y eso, pues bueno, ya al final ya sabes que dándole vueltas, pues vas descubriendo, pues puede ser esto o pruebas una cosa y de repente tienes que recular porque todavía es peor de lo que era. Entonces, si te dejas algo, ya construirás algo más tarde, pero al menos ir cubriendo a pinceladas gordas y luego ya se corrige. Gracias. 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 Gracias.